Planeta Merengue Hola, bienvenidos a Desayunando con Merengue En esta mañana vamos a hablar de cuestiones intrínsecas Que colman la vida de todo hombre Están mis tostadas Leí hoy en facebook que el 21 de diciembre Ah, de hecho me lo dijo un chabón ayer en el laburo y hoy lo leí en facebook Tengo el mal hábito de ni bien me levanto abro facebook y desde el celular Me compré uno de esos aparatitos poronga Esta sí, desde tu cama Te amargás, te amargás, te amargás, te amargás La NASA dijo que el 21 de diciembre La tierra va a entrar en un anillo supositorio Supositorio, dice Que se va a apagar la luz durante 3 días No va a haber 3G, no va a haber wifi, no va a haber nada Las tarjetas de sacoa van a dejar de andar Lo mismo de los programas de puntos que te dan los tickets Tampoco van a dar Se van a borrar todos los puntos de eso YPF, aerolíneas, todo eso lo van a perder ¿Cómo se va a apagar? ¿Cómo? A ver Bueno, en el laburo un chaboncito me dijo que la tierra va a ser invadida por un rayo de fotones Posta, esto salió de la boca del pibe Fotones aparte Fotones Estamos con una tostada Ah, yo soy un capo Le puse primero la mermelada y después el queso No le voy a poner el queso porque no tiene sentido Primero le ponga la mermelada y después no hace Pirotecnia Si vienen las fiestas no uses pirotecnia No, al pedo, al pedo Si tenés mascotas te das cuenta que es una pelotudez Cómo sufren, empodren los bichos Y segundo, eso es una pelotudez Chabón, eso es un petardito, lo prendes a hacer Solo que con más ruido, es una poronga, no, en serio Yo antes de pibe tenía un amigo que ahora está viviendo lejos Comprábamos todos los años pirotecnia, reventábamos botellas Hacemos las pelotudez que hacen todos los pibes, ¿no? Esto fue el año pasado Hubo una época que se dejó de vender, no podíamos conseguir Y pegamos un chabón que vendía al lado de la vía de tren unos tumbarranchos Que tenía la leyenda al costado, hacía 100% villero Yo casi me saco un dedo perdiendo esa mierda Si sos padre y tus pibes te piden Quiero un petardo a llevarle a un prostíbulo, no sé, no le compres pirotecnia Es maravilloso, ¿eh? Desayunar, levantarse a las 8 y desayunar solo es hermoso Puedo estar hermoso, es de las mejores cosas que me han pasado en la vida Te los recomiendo que lo hagan Si tienen una media naranja pueden hacer jugo Esto es un... Es una maravilla, ¿por qué? Está allá, atrás, tiene un árbol de... Siluelas, ¿no? Ven, ahí se ven las siluelas, ahí pasa mi hermano Justo a cagarme la toma Me cagaste una toma poética Poética, Julián Ahí va Cornelio Es una maravilla desayunar frente a esta ventana ¿Cómo te fue? Te cuento después que te quieres un cualquiera Cuento conmigo Dejame despedirme de mis amigos Adiós, amigos Nos estaremos viendo en la internet Gracias por visualizar este video Por darme como dirían otros Por visualizar Por visualizar Gracias por visualizar este video Gracias Hasta la próxima Este fue un mensaje del Gobierno de la Nación